El programa Enamorándonos continúa estando en boca de todos y ahora la noticia se la llevó la participante Miseye quien durante en una transmisión en vivo se le salió parte de un pecho cuando comenzó a saltar. De acuerdo con la última emisión de Enamorándonos, la participante Miseye fue a desenmascarar a Jeremy debido a que han tenido problemas desde su separación gracias a que en los programas se dicen de cosas y se demuestran odio mientras que en las redes sociales se buscan. Miseye mencionó, es una total mentira que yo lo busco o yo lo extraño. Tengo testigos de que fue él quien me escribió. El problema de él es que solo quiere andar jugando con las mujeres, tengo conversaciones en donde afirma que solo usa a las mujeres tres veces y que de ahí no pasa. Jeremie evidentemente se defendió argumentando que todo lo que estaba relatando Miseye era falso porque ella era la que alteraba las conversaciones a su conveniencia para quedar limpia ante todo México. Finalmente, Miseye tuvo un pequeño descuido y mostró más de lo normal, hecho que fue captado por más de un usuario para compartirlo a internet. . 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 Gracias por ver el video.